Ah Ay, no voy a mentir O sea Buenas, como les va, bienvenidos a mi canal Yo soy Coelabat, una semana más de mi Nueva alimentación, una semana más De este clima del horror De verano, basta Hace todo el frío, o sea, y eso estamos en Que es 17 de diciembre, ni me imagino Cuanto sea, 10 de enero, en un mes Lo que va a ser, buenos aires, porque si Ya vuelvo a buenos aires El 3 de enero después de las fiestas ya estoy Volviendo a mi casa, así que va a haber Un cambio de donde filmo, va a haber un cambio De todo, estamos aquí con el calor Si acá no hace calor en buenos aires va a ser peor Todavía, así que no me quiero imaginar Lo que va a ser, antes que nada De que empiece a hablar de todo, todo Todo, 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 que se pueden Suscribir, ponerle me gusta Al video, dejar un comentario que me ayudan Un montón, gracias por el amor Y el apoyo de siempre, se los agradezco Un montón, también me pueden seguir en mi Instagram que es Joelabat, ok Subo quejas, covers, videos de actuando Etcétera, etcétera, etcétera También tengo TikTok y Twitter que es Joelabat, ok, también En todas las redes estoy igual Pero antes que nada, como les digo siempre Pongan stop, pongan pausa Y se van a hacer su Joel moment de la semana El mío es té verde frío Con limón Bueno, este calor viene bárbaro Sobrina me pintó las uñas amarillas Me encantan, gracias Delfi mi amor, te amo Y se van a venir videos con mi sobrina Porque vamos a estar juntos por las vacaciones Y por las fiestas ahora Así que también seguramente va a haber cosas raras Las semanas siguientes Espero me apoyen Y me den todo su amor, como siempre Me espero poner un nombre a esta sección De quejarme de los comentarios De la gente que no entiende Porque se ve que no ven No leen No escuchan No entiendo Realmente a veces digo La gente no está bien La gente no tiene comprensión de texto La gente tiene cera en los oídos No, no, no entiendo Comentarios como Hablas encima del video No me dejas escuchar lo que quiero escuchar Anda a ver el video original Para eso No veas Mi reacción es una reacción Yo quiero creer Y quiero pensar Que cuando yo reacciono veo algo Ustedes ya vieron el original O sea, digo ¿Qué persona O sea, piensa que va a poder ver En un video De una reacción Todo entero O sin que alguien hable arriba Del artista Si querés escuchar la canción Ve al video original Y después ve la reacción Y si no, no me veas Pero no me pidan Que no hable encima De los videos Porque hablo encima de los videos Porque soy así Soy, me sale solo No, no voy No estoy pensando Yo no guío en los videos Y digo En el segundo 30 voy a decir esto En el segundo 28 voy a decir lo otro Porque no funciona así Y no voy a andar poniendo pausa Cada vez que quiero comentar algo Tampoco me nace Me nace ir hablando Mientras voy viendo Y creo que esa es por ahí lo diferente Que tengo yo A lo que tiene otra gente Que reacciona Que pone pausa Cada 3 segundos En lo de actoral Si De hecho se de paso Vayan a ver el video Que hice de Dana El de reaccionando elite 2 Lo pueden ir a ver En el de actuación Si porque voy parando Porque tengo que ir explicando Cosas más técnicas En los videoclips No Entonces no pidan cosas Que no van a suceder Después de cosas también La gente que dice Empieza en el minuto 4 Empieza en el minuto 3 Y deja en el comentario Como si No sé Estuvieran ayudando a niños pobres Que no tienen que comer O estuvieran usando menos agua Para los niños de África De Mozambique Que tienen poca agua Y la estuvieran cuidando No le hacen un favor a la humanidad Poner que el video Empieza en el segundo minuto 3 Porque la gente puede ir adelantando Y se puede ir fijando Y si también les molesta Todo lo que hablo En lo de Acá En lo anterior Avancen Pero tampoco Hablas mucho Empieza en el minuto 3,15 Si Hablo mucho Te molesta Anda a ver Tu ves que hable menos Que se yo No sé Así que Este besito Para todos ustedes Que vamos a hacer en el día de hoy En el día de hoy Voy a hacer algo Que me da mucha intriga Nunca en la vida Había algo Ni de K-pop Ni de Blackpink Ni de nada de todo esto Tampoco soy de consumir Muchos animes Ni dibujitos japoneses No 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 es mi onda Yo soy Team Disney Claramente Esta es una colaboración Con mi amiga Del amor Del mundo Chuli Te amo Y te extraño Amiga Pero bueno Dijimos Hagamos una colaboración Y reaccionemos Ambos a Blackpink Así que cuando terminan Este video Se me van a ver El videito de ella Que les voy a dejar En la cajita de información El link Para que lo vayan A ver Aparte la consumen Porque ella es divertidísima Te da cosas de maquillaje De todo De veinado De ropa Es lo más Es la amiga más hermosa Que me dio YouTube La amo Me dio mucha atención De 196 millones de visualizaciones Hace 5 meses Hace fe que son conocidas Tipo Bastantes Ay este encuentro Tiene subtítulos Ay me da muchas intrigas Estas chicas japonesas O son coreanas O son chinas No lo estoy preguntando No lo estoy preguntando en serio No estoy bardeando Me pierdo Como las nacionalidades asiáticas Es tipo Mortal Kombat De entrada Me encanta Ay blan piquen en tu área Mucha producción Mucha producción Por lo que estoy viendo Que lindo Todo este set Son 4 Mira vos No son 5 Como la mayoría Tipo de las Girls band Ay este Este es más como La latina Latina Como bueno No entendemos Que no son latinas Tienen onda Se mueven un montón Cada vez como Este es la hip hopera Es re ladín Esto es linda Y me encanta Aparte la base Que están usando En esa parte Fue como medio árabe Ay que lindo vestuario Ese todo rojo Ay los paraguas Violetas Que lindo Como fuego Ella de rojo Son como re finas Son como re femeninas Están maquilladas Tipo perfectas Impolutas Impecables Ay nieve ahora Blanco Me encanta ese amarillo Como resalta En lo blanco Y como su pelo rojo También Juegan un montón Con los colores Y las composiciones Esta buenisimo eso Esta es como la de Game of thrones La de los dragones La del fuego Si voy a ver otro video Porque me dio intriga Voy a ver el que me tira Acá Que se llama Killed this love Ven es como que Black been in your area Debe ser lo que dicen En todas las canciones Ay esos cisnes La primera es muy pop Esta es más como La hip hopper Como que cada uno Tiene su personalidad Si ven yo como no las conozco En la segunda videoclip Que veo de ellas Se nota que tienen Personalidades como Súper definidas Es amarillo Ven como son los colores La combinación del amarillo Con el violeta Y ese lila claro Impecable Esas cosas Hay un auto Violeta el auto Vuelen a jugar Con los colores Con la luz Amarilla Tienen toda la onda Las flacas La verdad Me mata, me mata No voy a mentir, o sea, me pierdo Cual es cual, porque se van cambiando De peluca y me hacen perder Pero bueno, así como ellas cuando nos ven A nosotros, para ellos también somos todos iguales Es lógico, ven a como ven a jugar Con el amarillo, con el rosa, con el verde Juegan mucho Con todo lo que es colorimetría Está buenísimo Ay, ese vitro, me encanta, tipo iglesia Y ella es como la muerte la que viene ahí Parece, ¿no? La señora de la muerte No, es como una trampa Nah, nah, nah Estas flacas las rompen todas Ay, son chicas callejeras Me encantan estos cambios de ropa No, 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 cuánta gente hay Me encanta Bien La verdad De cara me dejaron, ¿eh? Está buenísimo, o sea, digo No es una música que yo consumiría y que yo Escucharía en mi casa, me la estoy limpia O en el subte o en el colectivo O mientras estoy, no sé Haciendo cosas Pero porque a mí no soy una persona que consuma mucho pop No es un estilo musical que a mí me atraviese Me llegue y me cope Salvo, bueno, Dana y cosas muy puntuales Soy mucho más de Disney, de teatro musical Música en inglés Pero, che, está buenísimo O sea, tiene mucha onda Ellas le ponen todo Obviamente que acá es playback Ellas, porque están en el videoclip Están haciendo lip-sync Así que eso, de lo vocal no voy a hablar Pero sí, es buenísimo todo lo que hacen O sea, bailan un montón Se mueven un montón Están como súper seguras en el videoclip Lo que están haciendo Debe estar como micro mil de ensayado Porque lo que tienen los asiáticos Es que son geniales también en esas cosas Yo he visto cosas de Broadway De allá, de China y de Japón Y son como muy precisos Es como que Así que la verdad Estos sé que lo tienen en su cultura Los distintos sets de filmación que hay acá Son terribles Toda la escenografía Todos los vestuarios La combinación de colores Cómo contrastan Usan los colores complementarios Los colores en contraste Está buenísimo Cómo juegan con todo eso En sus vestuarios Los objetos que manipulan Cómo los manipulan La verdad entiendo Por qué tiene esta cantidad de millones Está excelente Está muy bueno Me gusta porque es como que Tiene onda aparte Es como que yo esto lo revelaré En un boliche Ponele como Está bueno No lo escucharé en mi casa Pero si me da ganas Como de levantarme a bailar Y eso está bueno Creo que cumple El pop es eso Pop viene de popular Así que esto es Korean Pop Pero calculo que allá También debe ser lo mismo Como cuando veo Barrochino Que hacen Esa música que ponen También ellos tienen un estilo Porque te das cuenta En el barrochino Algunos lugares Que la música es más pop Y otros lugares Que son como más romántica Más balada Así que me copa Che está bueno La rompen Lo dan todo Mucha onda Mucha coreo Mucho baile La rompen O sea La verdad Entiendo ahora Porque a la gente Les encanta La gente las reconsume Yo veo por ahí en Twitter O cosas que la gente Las ama Y tipo Son como Con mucho furor Tras de ellas Y ahora entiendo El por qué La verdad Si por ahí me gusta el pop Por ahí las reescucharía Porque está buenísimo Lo que hacen Me da mucha intriga En vivo Como son Pero bueno Eso no va a ser para este video Va a ser para otro video Así que déjenme en los comentarios Si les da intriga Que reaccionen ellas en vivo Para ver si Cantan igual o no Que aquí en lo que sería La versión De estudio Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Díjenme en los comentarios Que opinan de ellas Si les gusta Si no les gusta Que onda Si por ahí como yo Capaz que no escuchan K-pop Pero les parece interesante Lo que estas pibas hacen Así que déjenme ahí En los comentarios Si podemos chatear Un poquito En lo que es El feed de YouTube Saben que me pueden Seguir en mi Instagram Tik Tok Y Twitter Que estoy como Jueelabado Que hay en todas Mis redes También podemos chatear Un poquito Ahí Y obviamente Suscribirse al canal Que me ayuda un montón Y para ustedes Es gratis No les cobro Miren que bueno que soy No les cobro Así que me ayuda un montón Dejar un me gusta En el video Y también Dejar un comentario Como este video va a seguir El lunes 21 Les deseo que pasen Una hermosa noche buena Una hermosa navidad Que disfruten en familia Que disfruten un montón A quienes están Por ahí en otras provincias O en otros lugares Y no pueden ir a ver a su familia Hagan videollamada Dense amor Que es muy importante En esta época En la que estamos viviendo Darnos amor Y ayudarnos O pásenla con amigos No la pasen solos No se queden solos Eso nos hace estar Un poco más triste Así que busquen por ahí Otra alternativa Pásenla genial Disfruten Sé que es un momento complicado Pero Las fiestas Son para eso Son para Renovarse de amor De cariño De afecto Con la familia Pasar una noche hermosa Y después de 25 también Quienes crean Que también es Bueno el festejo de Jesús Y también es También lindo Ese tipo de festejo Y de agradecer Por lo que tuvimos Este año Así que Disfruten Pásenla lindo Que tengan una hermosa semana Y unas hermosas fiestas Y nos vemos En el video de la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!